Buenos días. Buenos días. ¿En qué te puedo ayudar? Me quiero cortar el pelo. Claro, ¿cómo? Muy corto. ¿Cómo corto? ¿Por qué? Así como lo tienes, te ve súper bien. Porque lo quiero corto. Si lo quieres. Es que... Hace ocho años le prometí a la Virgen de la Candelaria que yo no me cortaría el pelo si ella me consiguió el amor de mi vida antes de los 30. Hoy cumplo 30 años. Déjame que te cuente de Horacio. ¿Quién? A Horacio. Mi gato. Cuando llegó estaba muy flaquito. Pero luego lo alimenté y después se quedó aquí a vivir conmigo. ¿Y? Nada que muchas veces cuando menos te lo esperas, cuando dejas de buscar, te llega una muy buena compañía. Y mejor me voy. No. Espera, espera, espera. No tengo paciencia. No tengo tiempo. Lo que te hace falta es paciencia para el tiempo. Y un poco de fe. No tengo paciencia para el tiempo. No tengo paciencia para el tiempo, también no tengo paciencia para decirte que mejor